Hey, 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 burritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorita, Poli Roni. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen mi no repetido. ¿Por qué? Porque todos los días pide locro. ¡Fucking Ronix! Y el día de hoy tendremos un programa sensacional. Venga, acompáñame y disfruta de esta putente merca diseñada para generar en ti un jajaja. ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿estoy bien? ¿Tú? Yo súper, súper bien, no bien, te gané. Ya. ¿Por qué estás con cachitos? ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue la víctima de idea? Yo quería ser solo diabla, pero fui cachuda. ¡No! Mira, no sé, no. ¿Te adornaron? Así pasa. Es que te pasaste en Montserrat. ¿Cofiaste en quien no debías confiar? En el gringo. ¡No, no, no, no! Esos son bravos, ¿ah? Cuidar los mochileros. Esos vienen así y en su ruta van dejando güey en cada lugar al que van. ¿Y adivina qué? Yo también soy así. ¿Qué? ¿Oy qué? ¿Oy qué? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina. ¿Valentina qué hacías por acá? Nada, vine a comprar. ¿Y encontraste lo que querías? No. ¿Qué era? ¿De repente te podemos ayudar? Ropa. ¿Ropa? Sí. ¿Y justo tú necesitas porque estás un poco desabrigada? No, el frío mental. ¿El frío mental? Ok, entonces también eres fría mentalmente. A veces. ¿Ya? ¿Y cuando no eres fría mental, qué sueles hacer? Vivir la vida. ¿Yolo? Sí. Ajá. ¿Y qué es lo más yolo que has hecho? Salir en la noche, en Santiago, sin abrigo y sin pantalón. Ah, sí, pero eso es normal. Sí. Ah, ya. ¿Entonces una cosa más yolo? No sé. ¿Algo que te acuerdes? Yo soy una buena persona, no sé. Pero las buenas personas también hacen cosas yolo, ¿no? Lo que se tira en el paracaídas es una vaina yolo y es buena persona. ¿Algo que te acuerdes? De repente fuiste al baño y no jalaste la cadena. No sé, o sea, me fui a Inglaterra como decisión impulsiva. A Inglaterra. Así como quien cambia de barrio, con tu distrito. Dijiste, un día despertaste, me voy a Inglaterra y te fuiste. Sí. ¿Y qué te impulsó? ¿De repente estaba molesta? Eh, no, no sé. La emoción. La emoción. ¿No te habías peleado con tu enamorado o nada así? No. ¿Tienes enamorado? En eso estamos. Así, cuéntame un poquito más. Ay, no sé. Es un chico complicado. Sí, nos estamos conociendo. Ok, ok. ¿Y hasta ahora cómo va el conocimiento? Muy bien. ¿Sí? ¿Se han conocido a fondo o...? ¡Eh! Mela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Cuéntame, ¿qué hacías por acá? Trabajando. ¿Ah, sí? ¿Trabajas acá? Sí. ¿Y cuánto cuesta? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y tú? Yo súper bien. Feliz de estar en Chile. Estamos de visita. ¿Sí ven? Bueno, al menos tú te ves un poco desagreviado. ¿Pareces? Sí, la verdad es que sí. ¿Tienes frío o eres inmune al frío? Eh, depende del día. Pero ahora, ahora no estoy tan inmune al frío. Tienes superpoderes. Tienes superpoderes. Tienes superhéroes. Aparte, ¿la inmune al frío tiene algún otro superpoder? Sí, muchos. De todo. ¿Pero son secretos? Hace de todo. Él, por la noche, se transforma. Yo soy el señor de la noche. El señor de la noche. El señor de la noche, sí. Así como Batman, Batman me copió a mí. ¿Batman a ti? Sí, Batman me copió a mí. Y déjame decirte que estás de negro. O sea, que por ahí Batman habría que cobrarle regalías, ¿no? Sí. Me debe pagar ahí los derechos de autor y todo. ¿Tú tampoco tienes papás? Pensé que yo le iba a decir, y tú fuiste la huella, pero ella dijo, no, yo también sé. ¿Qué, de verdad? Es que así se juega, pues. Así se juega, pues. Ya, entre tú y yo. Esta huella no va a salir, no va a salir. Número de extranjeros que... Escúchame, después me van a poner de bichera. No, no, esto no sale. Oh, ¿no sale? No, no sale. ¿Por viaje, por día? No, mentira, tenés que... Por hora, por hora. No, no, no. Ay, no sé. Estén no muchos. Es que viven a bastantes lugares, entonces... ¿Ya? Pondré. No, no muchos. No, pongamos un número, pues, ¿no? Pondámosles. Yo 30, yo 30. Las tengo contadas. Ya, ya, bueno, ya, 20, para noquearnos. ¿20? Para no ponerte tan mal. Ah, ok, ok. ¿Cómo que...? A ver, a ver, a ver. ¿Para que estamos por ahí? Pero tienen que saber que me gusta viajar, pues. Claro. Alma libre. Alma libre. No... Alma libre y... Alma libre y también es... ¿Se han conocido a fondo o...? Todavía no. Todavía no. Ok, ok. ¿Qué es lo que tiene este chico que más te gusta? Ay, que es alto y no miente. ¿Qué es alto y no miente? Característica poco difícil de encontrar, porque los altos suelen mentir. Sí. Sí, sí, sí. Este no miente. No miente. ¿Y cómo sabes que no miente? Porque yo le creo. Ah, pero eso... No, no, ese no miente, no miente. Eso no te asegura que no miente. No, pero no miente. Vamos, Pamela, tú jodiendo. Tú sabes, cada vez que yo conozco una Pamela, se me viene una frase a la cabeza. No, no, ya sé cuál. ¿Cuál, cuál, cuál? Escucha, si adivinas, te doy una chela. A ver. Si te lo digo a lo oído, es ok. A ver. Chúpame. ¿Qué? Acá. Oh, cortame, voy. Oh, no, mentira, mentira. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿tú? Muy bien. ¿De dónde estás? England. England, en Reino Unido. Sí, 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 hay mucha gente de England aquí hoy. Sí, me encanta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con England? It's so cold in England and it's really nice and warm here, so we're in... Peruvian warm. Peruvian warm. Nice, are you enjoying? Peru is so beautiful. It is, right? Everyone should come here. Is that your boyfriend? No. This is my best friend here. Oh, and who is he? Only your friend? We met him tonight, yeah, with your friends. Tonight? Tonight, yeah. Okay, okay. So, right now, I'm going to play with you, okay? Oh, yeah. I have $20 in my package. You need to catch the $20. If you catch it, it's your meal. Okay. But if you don't, you have to kiss a stranger. Oh, yeah. What do you think? Okay. Which stranger would you pick? Oh. Your friend? But she's your friend, not a stranger. Okay, but it's fair, it's fair. Oh, yeah, okay. Your friend is fair. But she doesn't need to know. She doesn't need to know. If you lose, you have to go there and just kiss her. Oh, yeah. What do you say? Oh, yeah. ¿Tú tampoco tienes papás? Sí, no tengo. Me adoptaron ellos dos. ¿Ustedes dos son los que adoptan? Sí, somos dos. Entonces, entre los dos, ¿quién es el papá y quién es la mamá? Yo soy el papá y la mamá. Se ve. Se ve. Se ve. Se te ve más tierno. Sí. Como que más... Emana la energía, la energía materna. Sí, la energía más física. La energía femenina. Yo tengo una energía masculina. Sí. Además, mi pareja es rubia, ¿cachai? Sí. Es rubia. Y como que por ese lado te fue bien. Te fue bien, claro. Sí, sí. Es para... Es el show. Es el show. No, no. Acá, todo lo que digas acá no será usado en tu contra. No te preocupes. Por favor, el trabajo. Qué bueno. O sea, me imagino que si has viajado por tantos lugares, debes saber un huevo de idiomas. ¿Inglés? Practiqué inglés. Estudié. No, ni estudié. Aprendí viajando. Aprenda en inglés, miren, ¿a dónde lleva la gente? Acá me causa conquistado medio planeta. Aprovecháganle lo bueno de los gringos, pues. No solamente... Oye, ¿qué le has sacado a los gringos hoy? A la mierda. Pamela, escucha, me voy a tener un reto para ti. Mira, nosotros estamos acá, nos han dicho que todo el mundo puede encontrar el amor. Entonces, el reto para ti es que si en un minuto tú encuentras una persona de otro país que te dé un beso en la boca, nosotros, de verdad, te invitamos una chela. No es nada difícil. ¿En serio? A ver, vamos a poner el tiempo. Un minuto, Pamela, para que encuentres una persona... ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¿Qué así? ¡Oh, la ley! ¡Oh, Pamela, tranquilízate! ¡Oye, no sé qué hacer, huevo! ¡Oye, qué bravo! ¡Brasil campeón! ¡No! ¡Brasil siempre! ¿Algo que decir a la fanaticada, Brasil? ¡Brasil es el mejor país del mundo! ¡Todos son bienvenidos a Brasil! ¡Oh, meu Dios! Ahora, yo voy a llevar a vos a Chuka Chuka. ¡Vamos! Sí, es cierto, es cierto. Quizás por ahí como que... No, ganamos el tema, por favor. Sí, no, es un tema doloroso. Es un tema sensible. Sí, muy sensible para ti. Pero bueno, lo bueno es que están unidos, ¿no? Claro, muy unidos. Son una familia unida, son una familia unida. ¿En Chile suele suceder que las familias son unidas o se separan? ¿Cómo es el tema? Es que ahí es un poco complicado, se separan, yo creo. Pero nosotros somos unidos, somos un ejemplo para la sociedad. Me parece excelente, ¿no? Y como buen ejemplo para la sociedad, sería bueno que sean un besito, ¿no? Un besito, un besito. Un besito, un besito. Ya, ya, un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Olvídate. Uno más, uno menos, no importa. Sí, uno más, uno menos. El chico va a crecer bien. Ey, sí, yo digo que un hombre al año no hace daño. Exactamente, exacto. Son como el tiburón. Exacto, exacto. Y dicen cuando se comen un hombre. Sí, sí, sí. Ok, pon tu mano así. Esa es la única manera que puedes atraer la vida, ¿ok? ¿Estás listo? ¡Bien! Ahora, dime, ¿cuál es tu cosa favorita sobre OneRover? Que me guste con mis amigos. ¡Bien! ¡Suscríbete la noche! ¿Cuál es tu nombre? Adriana. ¡Muy bien conocerte Adriana! ¡Muy bien conocerte! ¡Soy Poli! ¡Soy Poli! ¡Muy bien conocerte Poli! ¡Muy bien divertido y disfruta de OneRover! ¡Suscríbete! ¿Cómo mentimos siquiera un poquito, no? Ya, pero no, no miento. Ok. ¿Tú alguna vez le has mentido a él? No. ¿No necesitas? No. ¿Alguna vez le has mentido a alguien? Supongo, pero no miento, frecuentemente. Ok, ok. Entonces, ¿tú sí has mentido? Sí. ¿Tú crees que él ha mentido? ¿Alguna vez en su vida sí? ¿Sí? Y yo pienso que todos alguna vez en nuestra vida hemos mentido, ¿no? Es algo normal. Entonces, si antes mentía, ¿por qué ella no mentiría ahora? Porque me quiere. Porque te conoció. Sí, me conoció. Y cambió. Sí. ¡Qué linda! ¡Qué linda historia de amor! Escúchame. Se podría hacer hasta una novela. Sí. ¿Qué título le pondrías? El reencuentro. Porque fue un reencuentro. Ah, ok. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? ¿Te emocionaste? Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento, de verdad! Yo, de verdad, que espero que te valore. Porque sé que eres una chica muy valiosa. ¿Y tus papás están de acuerdo con que...? Sí. ¿Y los papás de él a ti te quieren? Sí. ¿No tienes una suegra un poco difícil? No. O sea, todo es perfecto en tu vida. Todo es perfecto. Dios mío. ¿Hay algo malo que te pase? Mi mamá me está esperando. ¿Tu mamá te estás esperando? Bueno, que sí espero. ¿Cuál es tu nombre? Valentina. Valentina, que te vaya bonita. Muchas gracias. Cuídate mucho. Escúchame. Aparte de eso, ¿qué más les ha sacado? ¡BESO, BESO! Ya, en tu experiencia. De los países que has visitado o que te han visitado. El país que tiene los mejores kissers. Los mejores kissers. ¡Ay! La gente ahí, después de esto, confirman o niegan. Pensé que hubo un europeo, pero medio frío. Hasta ahora, los estadounidenses que tienen influencia latina. O sea, no que sean mitad, mitad, sino que se crean latinos. Los gringos que se quieren hacer latinos, ¿a esos te refieres tú? Sí. Ok. Escúchame, pero deben ser grandazos. Sí. Ah, espérate. ¿Qué cosa? ¿Qué? Shalom. 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 Nice. Yo, Israel. Yeah. Mi, Perú. Yeah, cool. ¿Cómo es Perú? Perú, increíble. Perú, delicioso. ¿Delicious? Delicious. ¿Qué es delicioso? ¿De ceviche? Peruvianos. Peruvianos. Peruvianos, delicioso, man. ¿Cómo sabes que es tan bueno? Sé. Wow. Soy un genio. ¿Estás un genio? Sí, espera, espera. ¿Qué es eso? Pique, pique, pique. Pique. No, no, no. No. Dime, dime. Español, no sé. Llegué, llegué. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Sí, sí. Sí, significa delicioso. Pero dices, en estilo peruvianos, dices, mirá, mirá, mirá. Puta, qué rico, eh. Puta, qué rico, eh. Oh, my God. She's a natural. Yes. Okay. So. Now in Hebrew. In Hebrew, okay. Okay. Wow, ese yofi. Wow, ese yofi. Oh, wow. Oh, oh, oh. Let's pretend that you try ceviche for the first time. Beautiful lady, hello. Hello. Here is your ceviche, bien crudito, como te gusta, mami. Now I'm eating. Okay. Puta, qué rico. Oh, you like it? Yeah. Now I'm going to give you tiradito. Okay. Okay, let's go. Okay. Wow. Qué es tiradito? Oh, wow.